Sí, comadre, sí la vi. ¿No la vio usted ahí en el Face? Sí, tenían como 20 padrinos. ¿Cómo no? Mijo, ¿qué no me ves que estoy hablando por teléfono? I gotta tell you something. Espérame. Sí, no, no, no. No, no, la dejan a uno ni un segundo. Pero sí, comadre, le dije a mí. A mí no me invitó la vieja payasa. Mom, I gotta talk to you. Mijo. Mom, let me... Mijo, espérame. Sí, ¿me esperas? Oh, my God. ¿Sabes qué, comadre? Ahorita le hablo. Porque no, no, esto es entre más grande y más latada. Ahí le hablo más tarde. Bye. ¿Qué quieres? ¿Eh? I gotta tell you something. Pues dime, dime. Ya colgué, ahora me dices. But just... You can't get mad. Mijo, dime. Dime porque me hiciste que colgara y estaba hablando con mi comadre. But don't get mad. Pues no me digas algo que me vaya a hacer enojar. God. Dime. I lost my virginity. Mijo. Toño, ¿es en serio? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde, mijo? ¿Te violaron, verdad? No, mamá. Mijo, párate aquí. Párate aquí, por favor. It's not even that big of a deal. It just happened. ¿Cómo que nomás pasó? Esas cosas no nomás pasan, mijo. ¿Que andabas con el pito de afuera o qué? No, we were in a room and... En mi casa. En mi casa, Toño. ¿Es en serio? It's my room. Mijo, es tu cuarto porque yo quiero que sea tu cuarto, pero es mi casa. Oh, my God, mamá. It's not even that big of a deal. No, no, mijo. It was gonna happen anyways. ¿Cómo que iba a pasar? Si apenas tienes 24 años, Toño. Ni casado ni nada. Qué vergüenza me da. Se me cae la cara. Mira. No, no, no estés de payasito, eh. No estés de payasito, eh. ¿Y ahora qué vas a hacer, eh? ¿Con quién? ¿Quién es la muchachita o qué, eh? Ha de ser una de esas facilitas, vea, por eso. Bueno, there's... There's actually something else I gotta tell you. La embarazaste. Mom. La embarazaste, ¿verdad? Mom, it's not even like that. Sí, no, no, no. Ya la embarazaste, ¿verdad? Abuela esta edad. Apenas si tengo 45 años. Y ya voy a ser abuela. No más por tus ocurrencias de edad. I didn't even get her... ¿Cómo? ¿Qué va a ser? Niño, niña. Toño, ¿quién es esta muchachita, eh? It's not... Ni sabías con quién te andabas metiendo... No, mom, let me finish. It's... It's not a girl. ¿Cómo? ¿Cómo que no es una mujer? ¿Quién es, Toño, eh? It's... It's a guy. No. Ay, no, 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 Toño. No, 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 no. Me está dando la mena pausa, mijo. ¡Párate! ¡Párate, abrílate! ¡Abríllate, mijo! Mijo, mijo, para la Cruz Roja. Yo sabía. ¿Mijo, eres gay? ¿Eres gay, mijo? ¿Y es? No, 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 mijo. Yo sabía. Yo sabía cuando te iba a tener, yo sentía que era niña. No, 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 mijo. ¡MOM! ¡Nom! 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 ¡Gracias!